Acariciá mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar Como ríe la vida, si tus ojos negros, me quieren mirar Y si es mío el amparo, de tu risa leve, que es como un cantar Esa quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que ganará Se vestirá de fiesta, con su mejor color Al viento las campanas, dirán que esa eres mía Y locas de las fontanas, se contarán tu amor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas sedosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, harán ido en tu pelo Luciérna de la curiosidad, que verán que eres mi consuelo El día que me quieras El día que me quieras, no habrá más que armonías Será clara la aurora y alegre el manantial Traerá quieta la brisa, rumor de melodías Y nos darán la fuente, su canto de cristal El día que me quieras, endulzará sus cuerdas El pájaro cantor, florecerá la vida No existirá el dolor La noche que me quieras Desde el azul del cielo, las estrellas sedosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, harán ido en tu pelo Luciérna de la curiosidad, que verán que eres mi consuelo Arme Y un rayo evidente